El sueño de tener su vivienda propia, lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar Viviendas, confort y calidad, donde usted y su familia podrán disfrutar. Tecnogar Viviendas. Tecnogar Viviendas, confort y calidad, donde usted y su familia podrán disfrutar. De acompañar 7 escuelas técnicas, 2 de Campana, 2 de Zárate, Vicente López, Mercedes y Marcos Paz. Y estamos hablando en el orden del millón de pesos, que estas escuelas los van a invertir en equipamiento e infraestructuras. Esto es un programa que depende del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que es el crédito fiscal. Nosotros tenemos un presupuesto anual de 12 millones de pesos para asignar al fortalecimiento de instituciones públicas. Nuevo Secretario de Producción, Empleo y Turismo. El Intendente Sebastián Avella presentó formalmente al nuevo integrante del Gabinete Municipal. El Radical Fabio Hernández asumió en la nueva Secretaría de Producción, luego de cumplir funciones en la agencia de PAMI local. De lo fundamental y el trabajo que va a tener que es muy arduo en unas áreas que el municipio tiene que explotar. Y creo que estamos en la maduración justa de nuestra gestión para poder explotarlas como corresponde. Le vamos a dar un perfil importante en base a las áreas que tiene. El desarrollo, la producción en Campana es muy importante. Concurso por la Plaza de las Carretas. El proyecto comprende el diseño de un parque y áreas de uso público para el terreno que actualmente ocupa la Terminal de Colectivos 6 de Julio. Se presentaron 30 trabajos de distintos puntos del país. El Intendente junto al Presidente del Colegio de Arquitectos dieron a conocer el ganador. Lo interesante del concurso fue que tiene como una multiplicidad de escalas. Tiene una escala territorial que hay que tener en cuenta. Y después tiene, en este caso que se hizo, se hicieron talleres con los vecinos. Donde cada uno expuso determinadas expectativas que tenía con respecto al espacio. Estamos muy contentos porque, primero por el lugar que nos va a estar lindo. Y después también por el nombre. Porque la Campana está olvidando la historia a veces. Y es muy importante. Viviendas Tecnogar en Campana. Hasta el viernes, representantes de Tecnogar realizan una promoción en la zona. La empresa se especializa en la construcción industrializada de viviendas. Para que todos puedan cumplir el sueño de la casa propia. Lo importante es acercarse y pedir asesoramiento. Y si es posible, ya concretar, aunque sea una reserva, de los precios que nosotros traemos. Que son promocionales en comparación a lo que es la construcción tradicional. Intervención del PJ Nacional. El Presidente del Justicialismo Local, Oscar Trujillo, se refirió a la intervención del partido a nivel nacional. Manifestó su preocupación por la decisión de la justicia. Es una pésima señal no solo para nuestro partido, sino para la democracia en su conjunto. No le hace bien a nadie. Porque si en esto cae el poder judicial de la Argentina, ¿qué le queda al ciudadano común? Aquel que se puede ver afectado por decisiones que pueden afectar su patrimonio o su propia libertad. Trabajadores de la construcción en conflicto. Representantes de la UOCRA volvieron a presentarse en la sede local del Ministerio de Trabajo. Reclaman por la pérdida de beneficios para trabajadores que no pudieron ingresar en la obra de ampliación que están realizando en la refinería de Acción. Por favor, que no informen mal a la sociedad. Esta obra no está en una etapa creciente en estos momentos. Ni estamos cerca de llegar a 3.000 puestos de trabajo. Y ojalá que en algún momento así lo sea, porque si lo es, seguramente vamos a ver distintas caras de los compañeros. La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Campana.